Y esta mañana fue noticia a la entrada en línea de la unidad número uno de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en Mayarí, Holguín. Lo que debía representar un paso importante para lograr un balance energético, sobre todo en el oriente del país. Sobre este y otros temas tiene la información ahora mismo desde la sede de la Unión Eléctrica, la periodista Thalía González. Thalía, el saludo para ti. Cuéntanos más. Muy buenas tardes. Sí, en efecto, Agdiel, muy buenas tardes para ti, para todos los que nos escuchan a través de la radio y también nos sintonizan a través de la televisión y las redes digitales en todo el país. En efecto, desde el Ministerio de Energía y Minas volvemos con la información actualizada sobre la situación energética de nuestro país, sobre todo lo sucedido en las últimas horas y este trabajo continuo de los trabajadores del sector. Ya tenemos, como es habitual en nuestros pases informativos, a Lázaro Guerra, quien es director de electricidad del Ministerio de Energía y Minas. Con las buenas tardes para usted. La pregunta que se impone, ¿cuál es la situación en este momento en el país? ¿Cuánto se ha avanzado? Y, por supuesto, ¿cuál es el pronóstico? Buenas tardes, Thalía. Oye, buenas tardes a todos los televidentes y los televidentes. De diferente, hicimos el pase a las 7 y a las 8 de la mañana. La diferencia de ahora mismo es que ya el microsistema de la zona oriental, que conforma Santiago, Guantánamo y Granma, ya están unidos al sistema. En estos momentos estamos uniendo Granma. Ya Santiago y Guantánamo están ya unidos al sistema centro-oriental y Granma se está haciendo en este momento. Quiere decir que ya habría dos sistemas, uno en la zona occidental y uno en la zona centro-oriental del país. Porque hasta por la mañana teníamos tres. Teníamos uno en occidente, uno en el centro, que llegaba hasta Oguín, y teníamos otro que comprendía Granma, Santiago y Guantánamo. Ya en estos momentos, Santiago y Guantánamo ya están por el sistema centro-oriental y Granma se está haciendo en estos momentos. Esa es una diferencia. Estamos en proceso de arranque de la unidad número 4 de la termoléptica de la termoléptica de CESPE de Cienfuegos, que ya para las horas de la noche, 7 o 8 de la noche, ya debe estar en servicio ya. Y en unos minutos comienza arranque la unidad número 6 de la termoléptica de RENTI. Esos son dos elementos también nuevos. Bueno, ya por la mañana habíamos explicado que la unidad número 4 de CESPE estaba en proceso de arranque. Pero ya en unos minutos, ya comenzará arranque la unidad número 6 de la termoléptica de RENTI. También se están concluyendo los trabajos de la unidad número 3 de la termoléptica de Santa Cruz del Norte, que cuando ocurrió el evento, salió de servicio y tuvo un problema en la cartera. Ya los trabajos se están concluyendo y estamos estimando que en la noche de hoy, ya puede incorporarse la unidad número 3 de la termoléptica de Santa Cruz del Norte, que en estos momentos están realizando los trabajos finales para poder incorporar nuevamente esta unidad al sistema. Quiere decir que para resumirte, de lo nuevo que ha ocurrido es el enlace de Santiago, Guantánamo y en unos minutos Granma al sistema centro-oriental, que en unos minutos comenzará el arranque de la unidad número 6 de RENTI, continúa el arranque sin problema de la unidad número 4 de la termoléptica de CESPE sin fuego, y en la noche podemos estar comenzando el arranque de la unidad número 3 de la termoléptica de Santa Cruz del Norte. También la unidad de vapor de Nergao, de Nergao, de Bocá de Jaruco, también estamos en proceso de comenzar los pasos para también incorporar el sistema. Quiere decir que hasta el momento, de malo no tenemos nada en estos momentos, pero sí hay cosas que son positivas, el enlace de la región oriental es positivo y el proceso de arranque de CESPE y tener la posibilidad de tener dos unidades más sería importante para seguir ganando en cobertura de electricidad en el país. ¿De qué por ciento podríamos estar hablando en este momento? Todavía, sobre todo, la zona occidental tiene un porcentaje bastante elevado de cobertura de servicios. De hecho, en la madrugada se sirvió todo, se sirvió Piena de Río, Artemisa, Mayabeque y La Habana, y parte de Matanza, sobre todo la ciudad, que está incorporada al sistema occidental. Ahora tenemos un nivel de afectación en la zona occidental del país, que tenemos abierto Mayabeque un 18 megawase en La Habana, 19 a Artemisa, 4 en Piena de Río, o sea, tenemos un nivel de afectación que todavía es pequeño en el sistema. Ahora, en este momento, la demanda debe tender a bajar, por eso se disminuyó en algún momento en el mediodía, que tuvimos un poco más de afectación en estas provincias, que son las que corresponden a la zona occidental del país, que es un sistema independiente al resto. En el resto del país, sí, los niveles de afectaciones todavía son mayores, porque en la región centro oriental, las unidades generadoras que tenemos en estos momentos, de la generación base, son dos unidades no evita y una unidad de felto, que en estos momentos generando. Pero, se nos va a incorporar, en lo que te he explicado, CPD4, unidad normal contra CPD, y ya comenzar con una máquina de rente, que podemos también tener hoy. Y con la generación distribuida que tenemos, ir incrementando la cobertura en este sistema. Ahora, ¿cuándo se enlace el sistema eléctrico nacional con la zona occidental, con la región centro oriental del país, cuando tengamos la unidad número 4, la termoeléctrica, los monedos de césped en cienfuegos, y estable en su producción, vamos a proceder a enlazar el sistema. No estamos estimando que eso ocurra en la noche de hoy, estamos estimando que puede ser mañana. En la mañana, en función también de cómo se comporten las variables, de todas maneras, vamos a actualizar el comportamiento, o la situación del sistema a las 8 de la noche nuevamente, en el noticiero estelar, y ahí tendremos más detalles, sobre todo de la entrada de la unidad número 4 de césped, que eso es decisivo, para poder ya hacer el enlace del sistema, y tener un sistema interconectado nacional, que ahora mismo tenemos nada más dos sistemas. Ahí teníamos tres, y hoy ya tenemos dos sistemas, el sistema occidental y el sistema centro oriental. A las 8 de la noche, quizás podemos ya dar más precisión de la posibilidad del enlace, ya de los dos sistemas, que va a tener un déficit de capacidad de generación, si lo expliqué por la mañana, que va a ser así, vamos a tener un déficit de capacidad de generación, lo que ya las afectaciones al servicio sí serían más equitativas en todo el país, porque al final, ahora mismo, el balance de potencia no es equitativo, tenemos bastante potencia en este momento, en la zona occidental, no alcanza para cubrir la generación totalmente, estamos dando afectación, pero se nos va a incorporar otra máquina más de Santa Cruz, eso está en la zona occidental, va a incorporarse el ciclo combinado de la máquina de vapor de Varas de Bocajarú, también está en la zona occidental, pero en la zona oriental, también tenemos incorporaciones, pero va a haber más déficit, hasta que no se enlace en la zona oriental que en la occidental, después de que se enlace el sistema, sí, bueno, se comenzarán a hacer afectaciones ya más equitativas en todo el país, porque lo que sí está claro es que no va a alcanzar la generación para cubrir la demanda, como mismo estábamos antes de que ocurriera la caída del sistema. Claro, cuando usted habla de estas afectaciones equitativas, se refiere a los ciclos de apagones, durante estas últimas horas ha habido algunos apagones, pero no de las horas acostumbradas, ¿con qué tiene que ver eso? En la zona occidental, en la zona occidental, en la zona oriental las afectaciones mayores, en la zona occidental estamos controlando las posibles variaciones que estamos poniendo el sistema con afectación al servicio, o sea, si la frecuencia baja tenemos que afectar el servicio, después la frecuencia sube, o sea, estamos controlando también el sistema, tenemos una sola máquina regulando, que es en el gas a Jaruco, y bueno, ahí es necesario a veces afectar el servicio, en algún momento, para controlar el parámetro del sistema. La condición del combustible, que también es una pregunta que ha salido en varias, que han hecho varias preguntas, es diferente, de manera positiva, que la que tuvimos antes de que ocurriera el... Está en mejores condiciones. Está en mejores condiciones en este momento, o sea, en este momento estamos generando con la central flotante, tenemos un nivel de combustible de 10, y en este momento, en este momento la condición es mejor que la que tuvimos antes de, antes de ocurrir el evento. Teníamos 909 MW, indisponible por combustible, antes de, en el momento que ocurrió la, la calidad del sistema, en este momento la indisponibilidad por combustible es mínima. Eso también es positivo, de cara a ganar en cobertura de electricidad, cuando ya tengamos el sistema interconectado. Y las unidades generadoras, la tendencia ha sido, a ir incorporando unidades generadoras, tenemos FET, tenemos Guitera, vamos a tener Césped, tenemos tres unidades Mariel, vamos a tener una unidad en Santa Cruz, tenemos dos unidades en Nuevita, vamos a tener una en Rente de inmediato, y la otra, estamos trabajando en ella, o sea que la tendencia va a ser, a incrementar capacidad de generación, para que las afectaciones sean las menos posibles, cuando tengamos ya el sistema unificado. Y sobre las afectaciones del huracán Oscar, por la región oriental del país, ¿en qué condiciones están estos territorios? Sí, se está trabajando en el celaje de las líneas, para ver los daños, y ya yo expliqué por la mañana, que tenemos brigadas de cuatro provincias, que están listas para salir para, que ya están saliendo ya, para Guantánamo, y tenemos otras dos que están preparadas, quiere decir que nosotros vamos a enfrentar, el tema del huracán, con las fuerzas que siempre hemos destinado para eso, o sea que tenemos contingentes, en cada una de las provincias, que nos fueron afectadas por supuesto, por este evento, y vamos a apoyar, a las brigadas que tenemos en Guantánamo, las propias de la provincia, para en el menor tiempo posible, resolver el problema ahí en la provincia de Guantánamo, que fue la que tuvo afectación, pero bueno, en esos asuntos, de atender las afectaciones por el huracán, ya la Unión Médica tiene bastante experiencia, a nivel local también, bastante experiencia, y están organizados los contingentes, con los recursos que lleva, y realmente estamos estimando, que cuando le llegamos al lugar, en el menor tiempo posible, poder restablecer el servicio, restablecer los daños, siempre va a haber algún nivel de afectación, independientemente de que la red esté bien, porque no tenemos déficit de capacidad de generación, pero que no sea por avería, en las redes eléctricas, porque si una red eléctrica está avería, en un lugar determinado, aunque tenga toda la generación del mundo, no vas a poder llegar, porque tiene la red avería, por lo tanto, tenemos que tener la red íntegra, para poder rotar las afectaciones, lo mejor posible, y que las personas sientan, lo menos posible las afectaciones. Bueno, muchísimas gracias a Lázaro Guerra, director de electricidad, del Ministerio de Energía y Minas, por toda esta información detallada, como siempre, y usted tendrá más detalles, en la emisión estelar, de las ocho de la noche. Muy buenas tardes, devuelvo la señal, a los estudios centrales, a Diel.